Un saludo cordial a todos quienes nos observan a través del informativo municipal del gobierno municipal de Quevedo. En esta ocasión, en nuestro primer informativo hemos invitado a dos colegas de reconocidos medios de comunicación, el colega Guido Bricio por Diario Digital al Día y también el colega Darwin Reina por RBT Satelital. De inmediato iniciamos con el saludo correspondiente del señor alcalde. Bien, muchas gracias. Un saludo a quienes nos observan a través de este importante medio de comunicación. Este informativo tiene la finalidad de dar a conocer a todos y cada uno de ustedes, pues, cada una de las actividades que venimos ordinariamente realizando a través del gobierno municipal del cantón Quevedo. Quisiera también añadir que, como ya lo dijo Wellington, es el primer informativo municipal que se está realizando, pero añadir que para este primer informativo se invitó a cuatro periodistas, de los cuales han concurrido dos. Se invitó al señor licenciado Evaristo Acebo y al señor licenciado Luis León. El señor Luis León no aceptó en primera instancia, nos manifestó desde el momento que se lo invitó y el licenciado Acebo se ha excusado a última hora. Bueno, lamento por la ausencia de ellos, todos, sin embargo, reiteramos para ellos la invitación, que acudan para el próximo informe municipal. Todos los periodistas, indudablemente, pues, están cordialmente invitados, pues, obviamente no podemos traerlos a todos en el mismo momento, pero de a poco iremos avanzando con la comunicación a través de los diferentes periodistas que existe aquí en la ciudad de Quevedo. Así es, este es un espacio que estará abierto para la posibilidad de conversar con varios colegas de los medios de comunicación, porque este será el primero de muchos. De inmediato vamos a comentarles la mecánica de cómo va a ser el conversatorio. Cada uno de los periodistas tendrá un minuto para formular una pregunta. El señor alcalde responderá en tres minutos a aquella pregunta. De haber el caso, se puede hacer una repregunta. Iniciamos con el colega Darwin Reina de RBT Satelital. Muchas gracias, compañero Wellington. Gracias, señor alcalde, por la invitación para este conversatorio con los medios de comunicación y con la prensa acá de nuestra ciudad. Es importante porque de esta manera la ciudadanía va a estar atenta y va a conocer sobre diferentes temas que a diario los venimos tratando en los medios y que ahora con usted aquí para irlos dando a conocer. El primer tema, señor alcalde, que se lo ha tratado acá en nuestra ciudad, que la gente lo comenta, que muchos lo hablamos en los medios en los que trabajamos, y es sobre el asunto de los impuestos prediales, señor alcalde. ¿Cómo está este asunto? Bien, este asunto, como usted lo dice, de los impuestos prediales, ha sido un tema bastante delicado, un tema que lamentablemente desde el año 2000, las autoridades de turno no han querido asumir la responsabilidad de actualizar el valor de los predios, el avalúo catastral que le llamamos acá. Sí quisiera explicarle a la ciudadanía que no solamente notemos la elevación del precio o del valor que les ha tocado venir a pagar por sus predios, sino también notemos el hecho de que si comparamos, por ejemplo, el valor de su predio el año anterior, por decir un valor, tenía un costo de mil dólares, ahora en la actualidad el predio ya no cuesta mil, cuesta diez mil dólares. Entonces, nadie ha reclamado por qué se le ha subido el valor de su predio, la gente ha reclamado por qué se le ha subido el valor de los impuestos. Anteriormente, en función de los mil dólares que costaba su predio, se le ponía una banda impositiva del 2.8 al 3%. En la actualidad se está poniendo la banda impositiva del 1.5% que lo permite la ley. La ley nos manifiesta que entre 0.5 a 5 por mil podemos poner como banda impositiva. Sin embargo, se ha aplicado el 1.5 por mil para el pago de sus impuestos. Pero también hay un detalle importante que la ciudadanía debe conocer. El valor del, o el monto total que los quedeños pagan por los predios representa el 2% del presupuesto general del gobierno municipal. El 2%. Esto es en valores, en dólares vendría a ser aproximadamente 760 mil dólares. Ante ayer conversaba con un ciudadano que me decía que se le ha duplicado o se le ha triplicado el valor del predio, pero también al mismo tiempo reconocía que se le estaba haciendo una obra en el sector de los chapulos o se le hizo una obra en el sector de los chapulos. Le decía, ¿cuánto costó la obra? ¿Sabe cuánto costó la obra? Alrededor de un millón de dólares. Solamente en ese sector se invirtió más de lo que todos los quevedeños acuden a pagar por impuesto predial. Impuesto predial le hablo de tanto urbano como rural, como rústico en este caso. Entonces, si nosotros queremos indudablemente mejoras para nuestro sector, para nuestro barrio, creo que es importante y necesario, por sobre todas las cosas, poner el valor del predio a la realidad nuestra. Nosotros cuando vamos a vender un predio no vendemos con el precio catastral, vendemos con el precio comercial. La ley de suelo generada en el año 2015 nos obliga a los municipios actualizar el valor de los predios. Eso es lo que hemos hecho. El presidente Correa o el expresidente Correa dejó claramente manifestado y escrito en las leyes de que los gobiernos municipales tenemos que ser autosutentables. Y en ese sentido, el gobierno municipal de Quevedo con 766 mil dólares no nos alcanzaría ni para mes y medio del pago de los obreros y de los trabajadores. Señor alcalde, pero algunas personas que han tenido que venir a pagar estos impuestos se quejan de muchas inconsistencias. Por ejemplo, los valores son demasiado elevados. Algunas personas que, por ejemplo, conozco un caso que pagaba 32 dólares mensual durante algunos años. Anual. Durante, claro, anual. Durante algunos años ha venido pagando 32, 35, 40, varía más o menos ahí. Pero ahora le sale 400 y pico. Cuando él no tiene demasiada inversión en el bien que él posee. Entonces, ¿de qué manera solucionar ese inconveniente, señor alcalde? Bien, tiene razón en esto, licenciado Reina. Voy a ponerle un ejemplo práctico que todo el mundo creo que conocemos acá. El valor del predio del Banco del Pichinche en San Camilo está más o menos a 700 dólares el metro cuadrado. De ahí, entrando para el sector del pantano, estamos hablando de unos 200 metros. Indudablemente ya no cuesta los 700, probablemente ni 500, ni 400, ni 300 el metro cuadrado. Costará mucho menos. Sin embargo, ahí puede haber errores. El polígono se lo tomó como tal. Entonces, esos son errores que, por ejemplo, estamos dispuestos a aceptarlos. Estamos dispuestos a enmendar. Por eso se generó una ventanilla para reclamos de este tipo. Había una situación también en un terreno vía Valencia de un ciudadano que posee aproximadamente 2 hectáreas. Detrás de sus 2 hectáreas que está en la vía principal, en la vía Valencia, el predio está avaluado más o menos en 50 dólares el metro cuadrado atrás de los terrenos de este señor. Resulta que si nosotros tomamos en cuenta los mismos 50 dólares que están atrás, avaluados en la parte de atrás, estaríamos hablando de que cada hectárea cuesta 500 mil dólares y eso no es así. Definitivamente esa tierra no cuesta 500 mil dólares la hectárea. Nadie le va a pagar. O sea, el municipio da la oportunidad de que la ciudadanía ejerza algún reclamo. Por supuesto. ¿Hay algún documento que se lo puede llenar para el reclamo o ya tienen que traerlo la ciudadanía? No existe el documento, acá mismo se lo hace, hay una persona que se encarga de aportar con todo, está el papel, está la secretaria, está el computador, lo único que tiene es que manifestar su dirección exacta y aquí se le hace el reclamo respectivo y posteriormente se irá enmendando para que el pago sea, perdón, el costo del terreno sea realmente lo justo. Siguiendo con el tema de impuestos prediales, señor alcalde, bueno, dos preguntas, dos consultas. El tema siempre cuando se elevan los impuestos tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y sus efectos y causas, ¿no? Yo creo que dentro del ámbito de la ciudad de Quevedo ciertamente hay un problema, un problema asociado de desconfianza de la comunidad, ¿no? Bueno, me elevan los impuestos pero quiero ver muchas obras, ¿verdad? Y a través de la historia Quevedo viene sufriendo serios problemas de insatisfacción de la comunidad, entonces se elevan los precios y se genera esta reacción lógica, ¿verdad? Me cobran más pero necesito mejorar los servicios básicos. Ese es un punto uno. Y el otro es, ¿cuánto paga la comunidad? Ahí viene la parte también, ¿no? Que todos debemos ser parte del desarrollo de una ciudad. Si yo tengo un bien, ¿debo pagar un impuesto? Entonces la pregunta es también, de ese 100%, de esos creo que son cerca de 70.000 predios que tiene la ciudad de Quevedo, ¿cuánto pagan cada año? Bien, importante lo que usted manifiesta, licenciado. Aquí cabe poner un ejemplo, es verdad, la gente nos exige obras. Un ciudadano dentro de su reclamo ha manifestado lo siguiente, que él anteriormente pagaba 63 dólares, ahora me acuerdo la cantidad, y ahora le están cobrando 135 dólares y no ha visto obra en su sector. Y reclamaba obra. Yo le pregunto al ciudadano, con 63 dólares al año que paga, ojo. Está en una de las vías principales, 63 dólares al año. Si sumamos en 10 años, estamos hablando de 630 dólares. En 10 años, ¿qué obra podemos hacer? Tal vez la acera y el bordillo no alcanzan para eso. Entonces, aquí sí quisiera que la ciudadanía también haga conciencia de que los recursos, si nosotros, todos los quevedeños, no aportamos acorde a nuestra realidad, definitivamente no podemos ejecutar obra. Y también, valga la pena de la pregunta suya, licenciado, para manifestar que aproximadamente el 50%, y tal vez un poco menos, se acerca a cubrir con sus obligaciones. Apenas el 50%. En ese sentido, pues, muchas veces dejamos pasar un año, dos años, tres años. Al quinto año ya, hasta el quinto año se puede cobrar las deudas. El sexto año ya no podemos cobrar, ya prescribe. Entonces, como quien dice, bueno, si se deja acumular, indudablemente será un valor un poco elevado. Pero si viene a pagar año, tal vez no se va a sentir mucho. En definitiva, aquí también creo que falta una cultura de pago. Aquí sí nos acordamos de ir a pagar, por ejemplo, a la luz, porque nos cortan. Nos acordamos de pagar el celular, porque ya es un hábito que hemos hecho los ciudadanos. Nos acordamos de pagar el internet, porque lo necesitamos. Nos acordamos de ir a pagar el DirecTV, porque eso ya también es un hábito nuestro. Pero ¿y cuándo nos acordamos de ir a pagar los impuestos al municipio? Solamente cuando tenemos la obligación de obtener el documento que no debemos dar al municipio. Señor alcalde, este tema que usted menciona, es verdad, ¿no? Nosotros y todos los ciudadanos pagamos los servicios básicos, luz, teléfono, el plan celular, porque si no pagamos el plan nos corta, ¿verdad? Ya claro nos corta, o alguna entidad. O sea, el tema es siempre, y ahí viene el tema, tal vez viendo un poco el pasado, los años anteriores, las administraciones anteriores, es la confianza que se puede generar en una sociedad. Cuando los buenos administradores generan esa confianza al pueblo quevedeño, a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, entonces el pueblo va motivado a pagar. Entonces a través del tiempo el pueblo se ha encontrado en desmotivación, insatisfecha, necesidades que no tiene, pasa por su barrio un estero, malos olores inundan. Entonces ese es el tema que dentro de mi análisis crítico podría decir que la comunidad no tiene esa obligación social de responsabilidad íntegra, que puedan ellos, no, yo voy a pagar mis impuestos porque yo vivo en un lugar donde hay servicio de alcantarillado, donde yo tengo agua, donde yo tengo una vía asfaltada, entonces de ahí parte todo. Entonces el desarrollo social pasado ha creado que nuestros ciudadanos de Quevedo tengan este problema y que le den desde cierto punto la poca importancia de pagar un impuesto. Bueno, yo voy a discrepar un poquito con usted, yo creo que la necesidad de pagar es en función de la necesidad del servicio que estamos obteniendo. Por ejemplo, sin luz no podemos vivir, así tengamos altas y bajas de voltaje, así tengamos que se nos quemen ciertos aparatos eléctricos en las casas, sin embargo vamos y pagamos, así el servicio no sea bueno. No estoy en este caso diciendo que sea malo el servicio que recibimos, pero puede pasar. Lo mismo pasa con el internet, lo mismo pasa con el teléfono celular, a veces no tenemos señal, igual tenemos que pagar. En fin, pero sí quisiera decirle algo, aproximadamente 30 mil abonados quevedeños se acercan a pagar sus impuestos durante todo el año, los 12 meses del año, de los cuales la mitad, o sea 15 mil paguen en enero, y eso no es de este año, es de siempre, desde hace mucho tiempo atrás. La mitad de los abonados viene a pagar en el mes de enero. En febrero, más o menos, pagan aproximadamente unos 5 mil, en marzo ya pagan 2 mil, en abril pagan 3 mil, y los últimos meses del año, a partir del sexto mes, aproximadamente 600 personas se acercan a cumplir con sus obligaciones. Entonces eso ya más o menos es una norma que se ha generado desde hace muchísimo tiempo atrás. Ha habido, sí, mejoras. Entonces, indudablemente, esas mejoras no se ven reflejadas en el impuesto, sino se ven reflejadas en el valor de su predio. Hay alguna gente que, por ejemplo, ha construido su vivienda sin sacar los permisos respectivos, y aparece en el predio solamente como suelo. Pero cuando ya hicimos el censo catastral, nos encontramos que existe una vivienda, por lo tanto tenemos que valorar eso. Para terminar este tema del impuesto predial, bueno, dentro del punto, y lo que yo veo a través de la historia es que es parte, todo esto parte de una buena administración municipal, de años anteriores a administración anteriores. Hoy sabemos que hay un tema de coactiva, cuando no se paga, de campañas publicitarias, campañas de barrio en barrio, comunicarle a la comunidad por qué deben pagar los impuestos. Entonces, vamos creando ya esa cultura de pago de todos los años. Yo creo que es parte también de la administración de los municipios, de los alcaldes que deben generar un tema de socialización. Y comprometer a la propia sociedad que es importante pagar ese impuesto, así como se paga también otros servicios básicos. Sí, definitivamente. Y aquí también cabe una observación para que la ciudadanía conozca. Cuando nosotros vamos al Banco del Estado a solicitar un crédito, ellos nos manifiestan, bueno, cuáles son sus ingresos. Si nosotros manifestamos que en predios tenemos aproximadamente 1.200.000 dólares, ¿cuánto creen que nos pueden dar de crédito? Por eso nuestra capacidad de crédito es demasiado baja. Y lo peor, ¿cuánto tenemos en deuda por cobrar? 6, 7 millones de dólares. 5 millones de dólares de la ciudadanía que no ha pagado. Entonces, en los del Banco del Estado alguna vez nos dijeron, oiga, pero ustedes cobren lo que le están debiendo y ahí tienen los recursos que nos están solicitando. Pero eso dice Guido, este alcalde, concientizar a la población, concientizarle de que tienen que pagar los impuestos. Porque la gente, como usted bien lo dice, hay un grupo de personas que pagan en enero, otro grupo ya menor paga febrero y allá va decayendo. Entonces, concientizar a esas personas para que paguen, darle las comodidades del caso, y de esta manera el municipio va a tener más ingresos también y la ciudadanía va a estar al día. Bueno, yo considero que no es cuestión de conciencia, es cuestión de muchos casos de recursos. Por ejemplo, si estamos bien económicamente, indudablemente, lo primero que hacemos es pagar todas nuestras deudas. No tenemos por qué tener deudas si estamos bien. Pero si estamos mal, entonces, obviamente, ¿qué debemos pagar? Tenemos que darle prioridad. Vuelvo y repito, la luz, el celular, la comida, los estudios de nuestros hijos. Tenemos que darle prioridad. Y el municipio, bueno, esperará. Cuando nosotros ya tengamos los recursos, entonces pagamos. Yo creo que ese es un, en términos generales. La gente no creo que la gente que tenga no quiera pagar. Sencillamente no se acuerda de pagar o no necesita pagar, no es que no quiera pagar, sino porque el papelito, cuando le piden, corren a pagar sin ningún problema. No hay esa cultura. Tenemos 20 segundos más. Revisando el tema, yo estuve revisando temas, por ejemplo, como Quito, como Cuenca. Son ciudades que la gente paga, le hacen mejor en su barrio y la gente paga. O sea, ya hay la cultura. Es un tema de cultura, ¿no? O sea, que yo soy motivado porque yo pago y soy responsable de mis propios impuestos, actos, y eso es lo que conlleva que sea una sociedad. Quevedo es calificada como la capital económica de los ríos. De la provincia de los ríos. Exactamente. Por algo la califica, es porque hay dinero, mucho dinero. Ya terminamos el primer tema que habíamos planteado para este conversatorio, que era el tema de los impuestos prediales. Continuamos con el segundo tema, que es acerca de la recolección de desechos sólidos. Asimismo, lo vamos a hacer de un minuto a cada pregunta, la respuesta de tres minutos. En el bloque anterior tuvimos el espacio, por eso se permitió varias repreguntas. Iniciamos entonces con el colega Darwin Reina acerca de la recolección de desechos sólidos. Efectivamente, señor alcalde, el problema que tiene Quevedo, a veces también, como usted dice, es de cultura, porque mucha gente pasa el recolector y luego saca la basura, pero en otros casos no pasa el recolector. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, señor alcalde? ¿De qué manera solucionas este grave problema que tenemos en Quevedo? Bien, aquí sí valdría la pena anotar que efectivamente hasta noviembre del año pasado considero que hubo un complot en el sistema de, más que todo, de barrido de las calles y la recolección de los desechos sólidos. Este complot generó una situación que nos avergonzó a todos los quevedeños. Las mismas personas que se encargaban de la recolección de los desechos sólidos, pudimos ver a través de los medios de comunicación cómo rompían las fundas y tiraban a la calle los desechos. Eso fue una vergüenza y eso fue lo que definitivamente ya colmó la paciencia de la ciudadanía. Ahí tomamos la medida, pues bueno, de contratar a otra asociación y declarar en estado de emergencia a la empresa de aseo de calles. Esto, pues, nos ha valido en definitiva para darle un giro de 180 grados al tema del sistema de barrido y recolección. En este momento, pues, ya estamos en proceso de contratar estudios para que nos digan la realidad de la empresa y la realidad de lo que significa la recolección de los desechos sólidos. Posterior a esto, pues, haremos una licitación nacional, internacional, para conseguir inversionistas para que vengan y se hagan cargo de este sistema de recolección. Esto ya no será, probablemente de acuerdo a los estudios, ya no será una responsabilidad ni de la empresa de aseo ni del gobierno municipal, sino más bien contrataremos directamente con una empresa ecuatoriana o extranjera para que se encargue de este sistema. Algo similar a lo que sucede especialmente en la ciudad de Guayaquil con el consorcio Puerto Limpio. Será una situación en la cual, pues, vamos a tomar como ejemplo para que esto, pues, se solucione de una vez por todas. El tema, sí, de los desechos, ¿no? Sabemos que es un problema grave en todos los cantones, ciudades del Ecuador. Y a propósito de esto, había un proyecto macro del Mundo Verde, ¿no? De crear, pues, botaderos macro grandes para el tratamiento adecuado. Y al parecer se nos acabó la plata allá, se acabó el petróleo, con el tema del barril que bajó y no hay dinero, y cuesta muchos millones. Y al final, ¿cómo está este proyecto que solamente se lo ha pasado en diálogos y en reuniones? Bueno, el día 20, perdón, en el mes de diciembre fue la última reunión que tuvimos con el directorio de la Mancomunidad Mundo Verde, de la cual yo soy su vicepresidente. Ahí se dio un informe de las labores que se habían realizado durante el año 2017. Y aquí sí quisiera hacer énfasis de algo. Esta Mancomunidad Mundo Verde tiene aproximadamente 5 años desde que fue creada. De allí hasta el momento se han hecho los estudios respectivos que demandó de algunos años, demandó de varios millones, que fue su costo y que fue realizado por una empresa alemana, la GIZ, y que a partir de los estudios se empezó a desarrollar lo que manifestaban en dichos estudios. Entre ellos estaba, pues, la construcción de una celda emergente y el cierre del botadero de basura ha sido abierto. De los 20 municipios, tendríamos que construir 5 celdas emergentes, una en Quevedo, una en Ventanas, otra en Vinces, otra en Babaoyo, y la otra, si más no recuerdo, creo que era Palestina. De las 5 celdas emergentes, la única, el único cantón que cumplió con los plazos respectivos es la ciudad de Quevedo. Nosotros, bueno, tendríamos que haber terminado esto en diciembre del 2016, lo culminamos fue en febrero del 2017. O sea, tal vez un atraso de un par de meses, pero pusimos a funcionar a partir del 1 de marzo del año pasado. Ya mismo cumplimos un año. La celda emergente, creo que la de Vinces recién fue inaugurada la semana anterior, 2 de las 5. La celda emergente de Ventanas, creo que está por la mitad. La celda emergente de Babaoyo no se empieza a construir. La celda emergente de Palestina no se empieza a construir. Los dos únicos cantones que hemos cumplido con todas nuestras obligaciones y con nuestros plazos han sido precisamente Quevedo y Valencia. No resta un minuto, alcalde. El resto de cantones han incumplido esa situación. En todo caso, pues, vamos de la mano con la mancomunidad, no estamos dejando de cumplir con todas nuestras obligaciones. En este caso, sabemos que aquí en Quevedo llega mucho desecho de varios cantones. ¿Cómo se le está dando el tratamiento de los desechos? Porque hace unos días habíamos estado por allá haciendo un tema y vemos mucha basura amontonada. ¿Cómo se le está dando el tratamiento? Bueno, si analizamos la situación de la basura amontonada de lo que era en el año 2016 y de lo que es en el 2017, 2018, en este caso, vemos que hay una diferencia abismalda. Hay basura abandonada o amontonada, la que nos llega a diario. Pero esa cuestión de manera inmediata es enterrada. O sea, llega un momento como que no hubiera basura. O sea, el momento de que a lo mejor usted fue justo cuando fueron a dejar basura los recolectores, tal vez los nuestros, los otros cinco cantones que tienen que hacer el depósito de esos desechos sólidos allá. O sea, pero se le está dando el tratamiento con el cual pues está establecido en los estudios de la GICET. ¿Esta celda, qué tiempo va? ¿Cuál es el tiempo de vida? Porque habrá un momento que ya... Sí, así es. Como su nombre lo indica, es una celda emergente. Esa celda emergente tiene una duración de dos años. Probablemente nos puede servir para hasta un tercer año, pero ahí ya colapsa. Es por eso nuestro apresuramiento pues de buscar una nueva alternativa para el sistema de recolección. Probablemente la empresa que venga tendrá también que hacerse cargo de la disposición final, que será pues alguna cuestión innovadora. Hay por ejemplo un sistema de tratamiento de la basura, hay un sistema de empaquetamiento de la basura. En fin, será la empresa pues que venga a hacer la inversión respectiva que más o menos es de alrededor de 30, 35 millones de dólares. Señor alcalde, y en tanto y en cuanto no se dé esto, ¿cuál sería la solución? O sea, hasta que el municipio contrate una empresa, todo esto, ¿cuál es la solución al momento? Bueno, la solución es inmediata, ya no podemos esperar más. La solución ya está en camino, ya están hechos los informes, ya están por contratarse los estudios. Los estudios tienen aproximadamente una duración de un mes y de manera inmediata se procederá a la licitación, ya sea nacional o internacional, para buscar un socio estratégico o un aliado estratégico que venga a hacerse responsable y cargo del sistema de recolección de los desechos sólidos. Sí, tenemos espacio para otra pregunta. Sí, sí, justamente hablando por los chamberitos, ¿no? Hace unos días hablaba con ellos y me decían que el alcalde, por favor, le han pedido que el municipio les arme un proyecto para que ellos tengan un centro de acopio y puedan ellos reciclar todo eso. Es una oportunidad tal vez para dinamizar un poco y darle la oportunidad a ese sector importante. Habrá de pronto la oportunidad para este sector, que es parte también de los chamberitos, que familias enteras, hay un lugar donde ellos viven y que viven en ese lugar trabajando todos los días para que tengan mejores oportunidades. Bien, excelente la observación suya. Bueno, el inversionista, de hecho, pues tendrá que cumplir una labor social también al respecto y que tendrá que tomar en cuenta a quienes durante muchos años han subsistido en función de la selección de los desechos sólidos. Creo que ahí también hay, o tendríamos que en este caso dentro del estudio, establecer cuál será la labor social que debe emprender el inversionista para darle alguna actividad a las personas que subsisten en base a la chambería en este caso. Muy bien, de esa forma hemos concluido con los dos primeros temas, como fue impuestos prediales y también la recolección de desechos sólidos. Vamos a aprovechar este espacio para un corte de publicidad y retornamos enseguida. ¡Gracias! 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 El quevedo que todos queremos y merecemos es un quevedo ordenado. Por eso estamos trabajando en la construcción de la Bahía Municipal, donde cientos de comerciantes que actualmente están apostados en las aceras de la calle 7 de Octubre podrán comercializar sus productos de forma digna, en un local adecuado y ya no en mesas, plásticos o cartones. ¡Vamos por ese quevedo lindo y ordenado! ¡Nosotros hablamos con obras! ¡Dominguez, sí cumple! La obra no se tiene. La regeneración de Quevedo es una realidad. En pocos días más, iniciaremos con la construcción del nuevo malecón de Quevedo, el cual incluirá un muelle, parque acuático, canchas deportivas y múltiples espacios para la distracción de adultos y niños. Con ello recuperaremos el sector conocido como La Hoya. Será un sitio de orgullo, porque Quevedo merece obras de calidad. ¡Nosotros hablamos con obras! ¡Dominguez, sí cumple! La obra no se tiene. ¡Nosotros hablamos con obras de calidad. ¡Nosotros hablamos con obras de calidad! 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 municipal. Hoy nos acompañan los colegas Guido Bricio de Diario Digital al Día y también el colega Darwin Reina de RBT Satelital. A continuación, el tema a tratar es acerca del agua potable y para ello damos el paso a Guido Bricio. Gracias. Sí, bueno, el tema del agua es un lugar, pues es un tema muy complejo en la ciudad de Quevedo, cuesta millones de dólares, la comunidad está brava, está molesta, no hay agua en las ciudadelas, no hay agua en los barrios, se va el agua, hay problemas, llega sucia la calle. Señor alcalde, ¿qué se está haciendo por el tema del agua? Bien, el tema del agua diría yo que es el tema más neurálgico que existe en la ciudad y creo que es una obligación de los alcaldes buscarle una solución en cada uno de sus cantones. Yo sí quisiera recordar algo, el tema del agua en Quevedo siempre ha sido bastante crónico, bastante difícil. Sí quisiera recordarles que en la primera administración del alcalde Mulcai, allá por la década de los 80, él inició con los estudios del plan maestro de agua potable para la ciudad de Quevedo, porque antes vivíamos solamente de un pozo que queda justamente donde está la actual planta potabilizadora de agua. Teníamos un pozo que ventajosamente lleva más de 50 años y todavía funciona. Posteriormente el alcalde, después de don Eloy vino el licenciado Franklin Montes, él me imagino que continuó con sus estudios, vaya sumando los añitos, antes eran administraciones de 4 años, 4 de Eloy, 4 de Franklin. Posteriormente se inició la construcción con el alcalde Hugo Silva, vaya sumando, son 12 años y el alcalde Eloy Mulcai en su segunda administración, estamos hablando ya de 16 años, inauguró la planta potabilizadora de agua que actualmente tenemos, eso fue allá por el año de 1997. Son 12 años para recién hacer la planta potabilizadora de agua, obviamente también hablemos de la toma que es en el sector de Calope, que está aproximadamente a 30, 32 kilómetros de acá de la ciudad de Quevedo. El costo indudablemente fue un costo bastante fuerte para el gobierno municipal y también obviamente creo que hubo un aporte al gobierno nacional, en fin, demandó tiempo y demandó recursos. De allí pues, ¿qué se ha hecho por el agua para Quevedo? Han venido 3 administraciones posteriores y aparte de pozos que no es la solución, definitivamente los pozos lejos de solucionar el problema afectan más bien el sistema de agua potable de la ciudad de Quevedo. La solución no está ahí, la solución era pensar a futuro y obviamente hacer una nueva planta potabilizadora, adicional también pues, colocar las redes domiciliarias y colocar la micromedición. En ese entonces no se pudo o se intentó colocar la micromedición, pero hubo una reacción de parte de la ciudadanía ya que el líquido vital que se repartía no era apta para el consumo. En fin, eso solamente pasa a una remembranza de lo que ha sido el agua potable. Hoy por hoy pues, cuando nosotros recibimos la planta potabilizadora, encontramos que de potabilizadora no tenía nada, era un lodazal, un montón de tierra acumulada que por ahí se filtraba el agua y esa era la potabilización. Era una vergüenza, ni siquiera valían las aletas, que las aletas son de una fibra especial, sin embargo habían puesto en vez de eso un playboy. A buena hora que ustedes lo conocen, ¿no? Para no violar el tiempo. Damos el espacio al colega Darwin Reina. Sobre el mismo tema, señor alcalde, el problema del agua potable, usted dice que no es aconsejable el agua de los pozos. Sin embargo, entiendo, ¿se están haciendo más pozos o ya no? Bueno, se están haciendo más pozos como un acto emergente, mas no como una solución definitiva. De mí, la verdad que a veces me da una satisfacción con doble sentido, digamos, el hecho de que hay mucha gente aquí en Quebega que dice, bueno, a mí sí me llega el agua. Y al agua de pozos le llega bastante agua y le llega el agua transparente. Pero no contamos que esa agua de pozos tiene hierro, tiene manganeso, que de todas maneras pues a la larga deben afectar a la salud, afectan a la salud, de hecho. Eso no es lo que queremos para el ciudadano, queremos darle agua potabilizada. Para el efecto, pues nosotros el 17 de marzo del 2017 firmamos un convenio o un aliado, o buscamos un aliado estratégico con el consorcio Verde Solution, Remediación Ambiental, que es un consorcio ecuatoriano-español. De allí, pues, la operación de ellos empezó el primero de junio del año anterior. De ahí para adelante ellos han venido realizando actividades más de mantenimiento que de emprender nuevas actividades. Se ha construido, sí, un pozo porque colapsó especialmente el sector del Guayacán, se reparó el de la Venus, el de la Valdramina, en fin, se han reparado varios pozos que ya venían funcionando. Pero creo que la parte fuerte está por venir. Lamentablemente hubo un distanciamiento entre Verde Solution y Remediación Ambiental. La Remediación Ambiental ha sido reemplazada por otra empresa, que es la que va a aportar con los recursos económicos. Esperemos, pues, que ya después de tanta espera en el transcurso de este mes ya empiece a venir los recursos para solucionar el problema de la agua potable. Pero hay un detalle importante, o sea, recordemos que hasta el 2017, el gobierno municipal, hasta marzo del 2017, el gobierno municipal entregaba como subsidio a la empresa de agua aproximadamente 114, 115 mil dólares mensuales. Mensuales. De allí para adelante el gobierno municipal ha dejado de entregar esos recursos y ha sido el consorcio quien ha venido aportando para que la empresa de agua potable siga subsistiendo. Sí, es verdad, nos falta también el grueso de los recursos. Como vuelvo y repito, esperemos, pues, que en este mes ya se solucione la cuestión financiera y, pues, empecemos a trabajar ya en lo que realmente queremos para que vea. El tema, señor alcalde, había una denuncia de que Verde Solution estaba deudando millonarias cantidades de dinero. ¿Es verdad eso? Bien, hay una deuda que tiene con la empresa eléctrica, pero ya se firmó un convenio, creo que eso porque comenzaron a cortar la luz por horas, pero ya en estos días ya no lo han hecho, entiendo de que ya aceptaron el convenio para que esto sea solucionado. Ahora, ¿cuántos abonados, cuántos quevenios reciben el agua, cuántos pagan? Bueno, aquí es una cuestión similar a lo de los predios. Aproximadamente se emiten 22.000 títulos de crédito para el cobro del agua potable y apenas 11.000 abonados se acercan a pagar. Ojo, aquí hay valores de 2 dólares, de 3 dólares, de 5 dólares y los más caritos, los más cariñosos son de 10 dólares. Eso es lo que se paga de agua, lo que el ciudadano común paga de agua. Puede tener la llave abierta todo el día, regalar el jardín, lavar carros, etcétera, y lo máximo que pagan en el centro son 10 dólares, por la periferia digamos a 2 dólares, a 3 dólares. En fin, no es el precio real, pero bueno, sin embargo, eso es lo que se ha venido cobrando y sin embargo, pues eso definitivamente hay muchos ciudadanos, o sea, la mitad de los ciudadanos que no se acercan a pagar. Ahora con la creación de un juzgado de coactivas para cobrar las deudas de agua potable, ha mejorado sustancialmente estos cobros. Aproximadamente se está recaudando en promedio desde que empezó el juzgado de coactivas, 60.000 dólares, pero tiende a aumentar. Creo que hasta este momento se está recaudando alrededor de 90, 100.000 dólares mensuales que si bien es cierto no nos alcanza para cubrir todo lo que se requiere para sostener a la empresa, sin embargo, pues de una u otra manera está ayudando mucho para salir adelante. Señor alcalde, bien lo ha dicho usted y eso es parte de las buenas administraciones a través de la historia, ¿no? Tenemos ciudades modelo en el Ecuador que podemos tomarlas. En el tema de la gestión, ese es un tema de la cultura de pago, usted bien dice que se ha hecho un departamento de coactivas para poder presionar y que el ciudadano que consume pues deba pagar la responsabilidad. Pero viene un tema interesante en el tema del agua, ¿no? Los ciudadanos dicen, yo recibo una... Bueno, hoy no recibí agua y recibo de los 30 días, 25 días, 5 días o una semana no recibí y viene sucio y no voy a pagar esa agua. Ellos tienen el decir, el sentimiento ciudadano, ¿no? Y ahí viene el tema cómo nosotros podemos ir mejorando por etapa. Podríamos hacer proyectos, un proyecto de agua para San Camilo, ¿no? San Camilo para Quevedo o por zonas, porque el proyecto macro cuesta tal vez 40, 50 millones de dólares para que toda la ciudad de Quevedo tenga un sistema de agua de calidad y vayamos teniendo pues un servicio mejor. Pero en este caso, ¿cómo empezar a mejorar el tema del agua? Hay dos cosas, dos cosas. Parte una es que no falte el agua. Y la otra parte es que el agua sea de buena calidad. Bueno, en lo que se refiere a la parte política, nosotros aprobamos en esta administración una ordenanza en la cual pues se permite al inversionista cobrar el valor del agua de acuerdo al consumo. Con medidores. Con medidores. Y tenemos que colocar micromedición. Aquí no tenemos micromedidores. Vamos a empezar a colocar, pero en el momento que ya se establezca agua potable realmente. En el momento que tengamos agua potable empezaremos la colocación de la micromedición. Obviamente eso será de a poco. Probablemente empezaremos por el centro de la ciudad, que la ciudadanía esté satisfecha del agua que recibe y fundamentalmente que el mismo Ministerio de Salud nos avalice de que el agua que estamos tomando es agua apta para el consumo humano. Después de eso, después de hacer las pruebas respectivas y también hacia la concientización respectiva a la ciudadanía, se empezará a cobrar. O sea, vamos a hacer lo que usted manifiesta. Es verdad. Pero esto es un proceso a mediano plazo. Dependemos de que si los recursos llegan este mes, como aspiramos que así sea, calculo yo que en el año 2019, máximo 2020, estaremos ya implementando este sistema de colocación de micromedición y tendremos agua potable en la mayoría de los sectores. Probablemente de aquí a cuatro años, según más o menos, nos han manifestado los que conocen este tema a profundidad, en cuatro años pues ya habremos dotado de agua potable a todos los ciudadanos de Quevedo con la micromedición respectiva. Muy bien. Agotado el espacio para el tema de agua potable, pasamos al siguiente que es sobre la obra pública que se viene ejecutando en nuestro cantón. Damos el espacio al colega Darwin Reina. Muy bien. Sobre el asunto del soterramiento, señor alcalde. ¿Cómo está esto? Bueno, la gente particularmente se queja porque dicen que están botados esos trabajos, pero de otro lado conocemos que también el invierno puede ser un factor que incida y de otro lado hay gente, dueños de comercios de por ahí, que están perdiendo plata, señor alcalde, porque eso está botado ahí. Bueno, para ellos mil disculpas, por cierto, por la molestia que estamos causando. No le estamos, tal vez, obstruyendo el paso de los peatones para que puedan acceder a sus negocios. Eso no es el motivo. Tal vez la mala presentación que en este momento genera, ahí tienen razón. Lamentablemente hemos tenido un contratista, digámoslo así, que se mandó a hacer las tapas para la colocación que tenemos que hacer en las calles que se han abierto. Lamentablemente no nos ha llegado, no nos ha cumplido, mejor dicho. Ha quedado en enviarnos esas tapas el día viernes. Ojalá cumpla con eso y la próxima semana, después de colocar las tapas, ya procederemos a colocar el pavimento definitivo. Yo calculo que si todo sale bien, pues en el mes de febrero ya tendremos solucionado ese problema. Iniciaremos los trabajos por la calle décima cuarta, o sea, entre la décima y décima cuarta de la 7 de octubre. Al comenzar décima cuarta, o mejor dicho, el tramo que continúa, ya no vendría este problema de la paralización por el inconveniente que se da en las tapas, señor Calde. Ya sería mucho más fluida la situación porque ya tendríamos este problema solucionado, esperemos que así sea. Y de allí ya aceleraríamos los trabajos. Ojalá podamos hacerlo también en la noche. Entonces, se pueda seguir trabajando para recuperar ese tiempo que se ha perdido. Tiene la palabra David. Hablando de obras, señor alcalde, vemos que por ahí está haciendo algunos proyectos. Ha tocado un tema sensible también que es el tema de la bahía, donde se está construyendo. Bueno, yo como ciudadano que vivo en Quevedo, siempre veo que Quevedo es una ciudad en su centro, o el centro urbano que es reducido, completamente reducido el centro. Tres, cuatro calles que tiene, prácticamente. Y lamentablemente la ciudad no está creciendo hacia arriba. Grandes ciudades como Japón, China, ciudades grandes, tienen edificios muy grandes. Me hubiera gustado que la bahía que se construye, que apenas es de una sola planta, hubiera sido de cinco, seis pisos, tuviéramos un bonito centro comercial y estaríamos dándole el desarrollo a la ciudad. Vemos por ahí también que la empresa privada está llegando, está invirtiendo y está siendo el edificio más alto de Quevedo, que es la empresa privada. Y todavía Quevedo, que es, en este caso la administración pública, no ha podido hacer una buena construcción. Por ahí tenemos el shopping center que está también en bajada, en deterioro, se ha dañado sus escaleras. Entonces, ese es un punto importante que podemos nosotros ir viendo, visionando para crear una ciudad, una gran ciudad de Quevedo. tomando en cuenta que no tiene espacio, es una ciudad reducida, pero sus obras que se están construyendo tampoco van creciendo hacia arriba, sino se quedan ahí estancadas. Bueno, lo ideal o el sueño que todos anhelamos es que usted manifiesta. Y está bien soñar, pero la realidad es otra. Ayer comentábamos con un grupo de comerciantes mayoristas que tienen que trasladarse a otro sector, porque vamos a hacer el nuevo malecón de acá, de Quevedo. Ellos nos manifestaban que ya es necesario que Quevedo tenga un mercado mayorista. Centro de transferencias. Un mercado de transferencias como existe en Ambato, como existe en Guayaquil, como existe en Quito, como existe en otras ciudades importantes de nuestro país. Y eso es lo que quisiéramos, ¿no? Entonces yo les preguntaba cuántas personas son ustedes. Son 23. Yo les voy a poner 30. ¿Cuántos ustedes pagan por la ocupación de la vía pública? Pagan 50 centavos cada uno. 50 centavos cada uno por 30. Y por 365 días da 5.400 dólares al año. Si compramos un terreno de una media hectárea, pongámosle, en un sector importante de la ciudad, ¿cuánto usted cree que nos pueda costar? 20.000, 40.000, 50.000, dependiendo de lo que sea. Pongámosle los 50.000 nomás. ¿Sabe cuántos años necesitamos para recuperar solamente la inversión del terreno? Necesitamos 10 años. Así de sencillo. Le preguntaba a los comerciantes, ¿cuál comerciante, porque ellos quieren también aportar, ¿cuál comerciante estaría dispuesto a invertir 50.000 dólares para recuperar en 10 años? Ojo, sin pagar luz, sin pagar guardianía, sin pagar nada. Entonces, ¿dónde está el negocio? Aparte que el mercado mayorista nuestro está en función de lo que producimos acá como para el mercado nacional. Díganme usted los productos que producimos para el mercado nacional. Aquí generamos soya, generamos maíz, generamos arroz, generamos banano. Cítricos. Cuestiones de exportación cítrica más al sur. Pero productos que vendamos a nivel nacional. Entonces, no es que sea un mercado de consumo nacional, a diferencia de ambato, ambato con que la uva, que el tomate de árbol, que, en fin, tantas cuestiones que produce la papa, la quinoa. Señor alcalde, ahí queda ya el reto de sus colaboradores, de su equipo de trabajo, hacer modelos de negocios. Hay el modelo de negocios. Quevedo es una ciudad de tránsito que tiene ejes, que comunica a la sierra central, a la sierra Santo Domingo, la costa, Manaví. Simplemente, yo creo que el equipo de trabajo debe ser el modelo de negocio, como por ejemplo, y cito, me salgo un poquito, hago un paréntesis, el tema de la terminal terrestre. No tiene un modelo de negocio, la terminal terrestre de Quevedo. Yo voy y quiero estacionarme con mi carro, y solamente en el estacionamiento que tiene, equivalen 15 vehículos. Y usted ya no puede estacionarse, porque a la policía le llama la atención. Entonces, un modelo de negocio que puede haber, que yo pago 51 dólares por estar ingresando, utilizando más de 10, 20 minutos en la terminal. Entonces, es un modelo de negocio. Ahí está el ingreso. Quevedo es una ciudad de tránsito. Miles de personas pasan por Quevedo. Una ciudad de negocios, una ciudad bien llamada, la capital económica de los ríos, pero no tenemos modelo de negocio. Yo creo que ahí está el tema importante para ir creciendo, y así vamos creando culturas de pago, y creando una mejor sociedad organizada. Bueno, importante la iniciativa privada. Yo aplaudo y apoyo la iniciativa de ese tipo. Si usted está en capacidad, por ejemplo, de implementar lo que usted acaba de manifestar, bienvenido, licenciado. Así como, por ejemplo, en el Quevedo Shopping, y ese otro temita que valdría la pena tratarlo. Hay personas que quieren invertir alrededor de cerca de 3 millones de dólares para recuperar, como usted le dijo, está alicaído ese Quevedo Shopping. Para recuperar el Quevedo Shopping, que es un centro comercial de todos los quevedeños, pero que lamentablemente cada vez tienen menos acceso las personas. Los locales están vacíos, ya casi no hay 2, 3, 5 ocupados. Ahora, si algún inversionista quiere venir a hacerse cargo de ese centro comercial, bienvenido. No le podemos cerrar las puertas. Nosotros le hemos dado oportunidad a los comerciantes que están ocupando para que ellos también tengan la iniciativa. Lo anunciamos desde hace algunos años, ya vamos para 2 años que anunciamos que ese centro comercial tiene que cambiar definitivamente, y ellos no han tomado ninguna alternativa, a pesar de que son comerciantes. En fin, eso también es, por ejemplo, cuesta aproximadamente cerca de 8 millones ese centro comercial. El terreno más la conducción, 8 millones. ¿Y cuánto genera al año? 4 mil dólares. Entonces, ¿qué negocio puede ser para... Inclusive para el gas municipal, que es una entidad de servicio. ¿Y qué propone el inversionista, alcalde? El inversionista propone pagar un arriendo durante una X cantidad de tiempo, e ir devengando el canon de arrendamiento. No, no, no es concesión, es un arriendo anticipado. Similar a lo que ya se hizo con el superéxito anteriormente. Anteriormente, ¿no? Muy bien. Agradecemos la presencia de los colegas de los medios de comunicación, Diario Digital al Día, Guido Bricio, y también el colega Darwin Reina, de RBT Satelital. Recordamos que este espacio ha sido pregrabado y lo estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales del municipio de Quevedo. Agradecemos a todos por habernos acompañado en este espacio. En la parte final, el alcalde dará un mensaje a la ciudadanía. Bien, agradecer a los señores periodistas que nos han acompañado en este día. Invitar al resto de periodistas, únicamente conversé con nuestro director del Departamento de Relaciones Públicas para establecer un día y hora en el cual podamos hacer un nuevo diálogo, que lo vamos a hacer más continuo, probablemente cada 15 días. Hagamos conocer a la ciudadanía si los periodistas tienen alguna inquietud. Si algún ciudadano de pronto también quiera participar, puede venir. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Este es un diálogo abierto. Aquí, como ustedes pueden ver, no es que hemos traído la cantidad de gente. Creo que no pasamos de 20 personas a las que estamos acá. No se trata de amedrentar a nadie, sino más bien utilizar este espacio de comunicación social para llegar a la ciudadanía. Me permito también aprovechar la oportunidad para invitar a los ciudadanos que vengan a que disfrutemos en nuestra ciudad del carnaval que estamos ya muy cerca. Vamos a tener eventos importantes. La elección internacional de la reina del carnaval lo vamos a hacer el día domingo. Y también el día lunes y el día martes, pues a disfrutar en la playeta de San Cristóbal con artistas internacionales. Les agradezco por habernos escuchado, habernos permitido entrar en vuestros hogares. Y hasta la próxima que tengamos esta oportunidad. Muchas gracias. El quevedo que todos queremos y merecemos es un quevedo ordenado. Por eso estamos trabajando en la construcción de la Bahía Municipal, donde cientos de comerciantes que actualmente están apostados en las aceras de la calle 7 de Octubre podrán comercializar sus productos de forma digna en un local adecuado y ya no en mesas, plásticos o cartones. ¡Vamos por ese quevedo lindo y ordenado! Nosotros hablamos con obras. ¡Dominguez sí cumple! La obra no se tiene La regeneración de Quevedo es una realidad. En pocos días más, iniciaremos con la construcción del nuevo malecón de Quevedo, el cual incluirá un muelle, parque acuático, canchas deportivas y múltiples espacios para la distracción de adultos y niños. Con ello recuperaremos el sector conocido como La Hoya. Será un sitio de orgullo, porque Quevedo merece obras de calidad. Nosotros hablamos con obras. ¡Dominguez sí cumple! La obra no se tiene La obra no se tiene